Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí a las 12 de la mañana Que cabrones que sois, que son unos trolls Bueno, mira esto se ha respawneado He vuelto hace, no sé, llevo aquí 5 minutos y se ha respawneado esto ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es Abel, seguramente Sí, es Abel, es mala gente ¿Y ese casco, macho? Sí, cabrón Escucha, esto se ha metido en un server de 10 personas Esto es la serie de los heridos gatunos Me voy a coger comida, vamos a luchar algo de comida A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿qué te has ido? Aquí, estoy aquí Espérate que estoy comiendo aquí algo de... Mira, aquí hay unos pantalones Es que necesito tener algo, macho Que vosotros lleváis aquí todos los fines de semana Y yo estoy nuevo Mira, carnecica y filetes Corre, ven, Dalbert Pero tengo que detener algo Es que luego voy a llegar ahí y no voy a tener nada Pero que han tenido droves muy cerca, tío Va, corre ¿Dónde estás? Aquí, donde estaba en la casa esa Ahí hay zombies, cuidado Hostia, no, tío He encontrado un ciervo y estoy sumado Huelo, eh Que he cogido carnes y ya Si vamos a casa Ven, ¿me sigues? Sí, estoy siguiéndote ¿Vosotros? Tenéis... Ni siquiera tenéis la SMB ¿Vosotros me vais a dar algo? ¿O me voy a tener que aguantar? Te vamos a dar algo porque vas a vivir con nosotros, ¿no? Vale Por culo, Maysara, ¿no? Tú, dame esa armadura, por favor Tío, porque es mía Pero como la tienes tan chula y tan cheta, férte Tengo que coger algo de Golden Roll que no hay Ah, que feo guapo Que sí que tenemos Golden Roll y bastante Sí A ver, pilla, 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 pilla ¿Sabes? Joder Ah, bueno, sí, pilla, pilla Que no vendrá de nada Tío, que se me ha laggeado Voy a rotear una casa que está aquí Creo que es una persona Tú, ¿dónde está la casa? A ver Espera tú, que se me ha laggeado A ver, voy a pegar Mira, los oye A lo mejor me ha traído algo No No, estoy al oído looteando el señor Abel Que lo sé yo No, pero nada Ahí al fondo hay un... Hay un Supli Sí, sí, sí Pero se ha caído muy cerca de la casa Y eso es algo Es que os habéis metido en un servidor Con muy poca gente Es que esto no va a tener gracia esta serie Porque no va a haber peligro, macho Con más gente ¿Qué tal está de zombies? O sea, hay muchos Hostia, ¿y esa desfortaleza? ¿Es vuestra? ¿Cuál? La Normi Seguramente No lo sé No creo A ver Iron Bot, Sematic Sniper Scope Tú, me voy a hacer una ballesta Porque no tengo nada Ven aquí A ver, ven aquí Que no tengo ballesta Voy a hacerme una ballesta Espera ¿Tenéis madera? Ven aquí, sí ¿Dónde estás? Lo tenemos de todo, joder, tío Vuelve a casa No te veo, no te veo, Abel No te veo, Abel No, a ver, estás ciego, tío Vale, ya estás ahí Vale, no la veo ahora Tú, que no es falta, Abel Acabo de encontrar una persona con más Tú, 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 hay gente Hay gente aquí Cata ¿Pero por qué tenéis esas pedazas de armaduras, cacholerdos? ¿Qué? ¿Me las habéis robado a mí? ¿O qué? Es esto que me habéis dado, tío Y le iba a pegar a él Pensaba que no... Pero ni las armaduras Pero eso es nuevo Yo no tengo de eso No las he visto nunca Yo no tengo nada, tío No te quejes Ven, sígueme Tú, qué bueno El bandicam me pone ahí cuánto llevo grabando Eso es nuevo Antes lo me funcionaba en acción Pero en el piratilla Bueno, el piratilla no La versión de prueba A ver Ah, vale El piratilla es el que tengo ahora Sí Te entiendo Mira ahí Es el supli Tutu, aquí hay una casa Voy a lootearla ¿Dónde? Puto ansiado ¿Tiene toda esa casa cacholta? Que no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Mira, si hay cosas para lootear Acabo de lootearla Joder, si es que habéis looteado todo ¿Y esto? ¿Cuál? ¿Mi casa es la que looteaba antes? Ah, mira, lo he looteado Sí, supongo que sí Es que claro Empiezo aquí en el server con vosotros Os dije que vayáis empezando Pero que no vayáis tan cheto O sea Si hubieras tenido ya Si nos pides una cosa A ver, pero que vayáis empezando Quiero decir Me refiero a que Tengáis un Un mínimo O sea, un Un poquito de comida Para alimentarme el primer día A ver si está esto Es que habéis looteado todo Todo Mira, aquí un huevo Mira, esto no lo habéis looteado No hay plumillas Ah, no sé qué es Lo que nos faltaba de Sniper Eh, dos partes El recibidor, si no me equivoco Y la mirilla Joder, es que ya habéis a tope Ya habéis terminado la serie ¿Qué? Lo que acabo de pillar No Acabo de empezar No, la habéis empezado no La estáis terminando Que lo sé yo Ya tenéis una casa cada uno Tenéis cosas En un server que no va a Nadie os va a atacar Calla, Albert Que tú Que estamos aquí en una nueva hazaña Eh, Sniper Scriber Y Sniper Skull Y este es el que pasa Que va de bien de lag ¿No? Esas son vuestras casas Mira, he puesto dentro Esa es la mía Y están protegidas Se me ha lagreado, tío Esa es mi casa Creo que es porque habláis demasiado Creo que solo faltaba un trozo Mira, fíjate Y como Una pregunta Hay cuatro o cinco Hay cuatro Una pregunta Eh, ¿Cómo es que las tienes así? Os la pueden robar O sea, pueden rodestruir la casa Si las tenéis bien protegidas, seguro Está cameada ¿Seguro? ¿A tope? Sí No A ver Yo la puedo romper, eh Porque eres mi amigo Ah, ¿Y por aquí puedes entrar? No puedo entrar por aquí No hay nada ahí Es una trampa No puedo abrir ningún cofre, macho Es una trampa Mira, aquí estamos, tío Tengo siete de agua A ver, vuestro huerto Me cago en leche Es mi huerto Vaya mierda huerto, macho Ya está O sea, tenéis un mal cósmico Me cago en vuestra Especie ¿Quieres seguir conmigo o no? Ya me he roto el hueso Y tengo menos vida ¿Tenéis el hueso de la pierna? Sí, ya me la he roto Tendré que estar dado, eh ¿Tenéis? No pasa nada No pasa nada Me tiene para cuidar piernas ¿Quién no tiene? Yo me había encontrado uno antes Pero ahora me encuentro, ¿lo sabes? Venga, tío Si has partido la pierna Se lo llega O sea, vuestra Sí Es la primera vez que me lo rompo tan rápido Ya no puedo correr Talbert, manos arriba ¿Dónde está? ¿Esta es vuestra casa? Esta es nuestra base Vaya mierda Talbert, manos arriba Venga, ¿cuál es la contraseña? No, no, no No te lo vamos a decir No, esto no es No te lo vamos a decir tan pronto Tampoco me la sé Porque la hemos cambiado Talbert, Kiko es un viejo Decime la contraseña ¿Tiene rota o no? No, en serio Decime la contraseña No, ya tengo comida He dejado un filete Y he cogido yo Es para la pierna, melón Melón, melón, melón Pero eso se le llama a Bell No me hará nada, ¿eh? Toma, hasta aquí Oye, voy a reiniciar el 7-day Venga, hombre Talbert Ok, si lo veis Esto funciona así, mira Si aquí queda 3 horas Ah, no Ah, si aquí dura muy poquito Ah, me han cambiado esto Esto no va igual ahora ¿Cuánto dura esto de que se me jode la pierna? Dejadme los cofres y tal Un poquito y tal Un pico Dame algo Dame chicha Dame flow A ver, aquí hay Es que está todo Pero Ah, que me caigo por aquí Y me la meto yo bien Ya me la he roto Me cago en la No me la he roto Es que, es que menudo a mí la habéis hecho Me cago en todo vertical No es vertical, mira Yo no me rompo la pierna Pero es vertical ¿Cómo que no? Yo he caído aquí Pero porque yo la tengo muy débil Mira, mira Hola Se sube por aquí Vale Dame algo Dame un pico Dame cosas Mírame, mírame Dime Eh, no te haces daño Me llaman parkour Ya, bueno Toma un pico, va Toma Dame cosas Venga Me tiro Vine a comerme un filetaco Y yo brunetare ¿Tenéis madera o algo? Es que claro Es que ahora llego el partido Ahora tengo que hacer yo todo Porque no me voy a dar nada No lo voy a hacer ¿Están hablando alguien por aquí? Quiero algo de hierro Porque quiero hierro Hierro Y hierro Me parece muy bien No me ha quedado claro ¿Qué querías? Vale, ahí tengo un poquito de hierro ya Digo yo ¿Dónde me irás a mi pico? Y claro Es que se lo he dado al campeón ¿Pero no tenéis pico vosotros? Más Yo sí, 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 tengo Pero no me acordaba que te había dado Yo no he ido a hierro para empezar Y quiero hacerme mis cosillas Y no me dais permiso en los cofres Y no puedo coger nada Te hemos pasado Te hemos dicho la contraseña Dímela, dímela Nada, no te preocupes Que este No voy a subir la serie Hasta que no la terminemos No, no Es que no es por eso No es por eso No es por eso Porque la contraseña es un poquillo Diferente A lo que se podría esperar O algo así Sí Pero igualmente la tendré que poner Bueno, la tendrás de poner Pero La cara es vela, se va a ver Tío Seguro que es tan importante Que no se puede decir Mucho Bastante La tendré que mirar La pausa de grabar Y la registras en todo Y después vuelves a grabar Más de menos Bueno, pues voy a hacerlo Antes de grabar Te pones ahí Registras todo lo que tengas Y está Ahora vuelvo Vamos a ver Que contraseña tan es Que no se puede decir No se yo, eh No me fío Bueno, aquí sigo La contraseña La verdad que era una chorrada No era nada importante La digo No No Pero por qué A ver, por qué no queréis que la diga A ver Le haciendo una explicación Y por qué ya le habríais de decir No lo digas Y ya está Vale Vale, pues me comporto bien Una persona buena Voy a robar algo de madera Algo de juicio A que estéis pobres en madera No No Pero bueno Sí, sí, sí Venga Sí, sí Vale, el 13 Sí, vale Voy a robar solo el 13 Que morro No tenéis nada Pero es nuestro esclavo Esclavo Voy a coger Bueno, me voy a hacer millonario aquí Voy a hacer un gnomo de estos De estos De señor de los anillos Un bicho de eso Tanto el de a minando Esclavo Y tiene un dragón Esclavo, sí Suma gente ¿Tienes más Abelato Que ¿Señora Abelato? Cuéntame ¿Qué tiene? ¿Tenéis agua? Tanto como tenía yo Seguro Porque es que Yo por ahora Lo que he visto En los cofres comunitarios Vamos a ver Estos son las armas ¿Os puedo asegurar? Yo creo que tenía más Yo que vosotros Sí, sí, sí Te puedo asegurar Todos los lingotes Que tenía Todas las piezas de arma Tenía de frangoteador De no sé qué No sé cuántos Tenía Madera a saco Tenía stacks de madera De piedra De todo Tenía stacks a saco Bueno, nosotros somos Dios mío Bueno, a ver Es verdad Vosotros tenéis tres packs De esto De tal De medicina ¿Quién ha puesto un claim block? ¿Dónde lo habéis puesto? Nosotros Ah, en el suelo Yo voy a poner el mío abajo Venga, va Y así ya tendré un espacio Más permanentemente Bueno, una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Dónde hay agua? En el váter ese Que tenemos arriba No, agua Agua pa 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 bebé O Golden Royal Que bueno, que he cogido yo Así que voy a hacerla Es que tengo una botella de agua Que me han dado al principio Yo tengo cuatro Es verdad, tío Tengo café también Dile a todos tus subs Que tengan el Seven Days Que vengan Y que Y que se registren El agua Tú, no se puede subir aquí ya No se puede ir de casa Si se puede Es pinta Ahí está A ver, a ver Ponte aquí ¿A dónde? No puedo poner mi claim block Ven, ven Va, salte encima de mí Ahora aquí sí Aquí no Ah, y sale disparado para arriba, ¿no? Ponte allí Ponte allí Ponte allí al fondo Y ve saltando Salta, 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 salta 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 más, salta más ¿Cómo? ¿Qué coño? Ah, cuando Pero cuando Cuando hay dos Vale, es que se posamos dos Ah, sube ahora Friki Yo no quiero subir Ya pues Venga, vamos a ver un poquito de agua Ya estoy arriba Ya estoy arriba ¿Qué quería? Yo subo arriba y abajo Cuando quiero, macho Si esto es Mira, mira, mira Hola Mira Mira cómo subo Mira cómo subo Señor gato ¿Dónde estás? Sí Mira, me ves Mira, te voy a enseñar a subir Gato, gato, mírame ¿Me ves? Mira cómo subo Ya estoy, ya estoy arriba Venga, subida ahora A ver A ver qué pasa Subo igual Ah, depende del lado A ver si hago así Pero todavía no, eh Vale, ya cuando queráis Cuando queráis Ya Ya estoy arriba del todo Sube por una esquina O por cualquier lado, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Ya estoy, si suben Me quedo aquí Si subo Me voy alejando Pero yo sigo subiendo Que subo, que subo Hostia, hostia, hostia Hostia, que al final muero No suba ya No suba ya Venga, va Tú, gato Lo quitamos a nuestra manera ¿Lo qué? ¿Quién tiene ¿Quién tiene el libro de la forja? Nosotros dos Nosotros sabemos hacerlo Es que Es que me voy a morir al final De hostias La mina esta Es que menú a mina Habéis hecho Me cago en vuestra Una Dos Tres Es que menú a mina Puta mierda mina En serio Si, dos patas Dos patas me he roto El brazo No, las dos piernas Rota, pierna ¿Lo mató? ¿Analbert? Matalo No, pon una cama ¿Tienes una cama? Si Pon una cama y Es que Es que Ah, que mal Es que no sabía hacer Huevas, en serio ¿Quién coño? A ver, gato ¿Te acuerdas? Gato, gato ¿Te acuerdas cuando Dices la otra cueva? ¿Qué? Gato ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, si no puedo huir Si estoy aquí que no ¿Te acuerdas? ¿Gato? Gato ¿Te acuerdas Como hicimos la otra cueva? Que te dije Mira, esto se hace así Se va Haciendo Una Eh Un suelo Se va yendo bien Y no te suicides Y tú te ponías A hacer la cueva Para coger todo el mineral ¿No? Se hace bien Pues si Pues que si no Luego te das una suerte Es que flipas Es que si que se nota Venga A trabajar aquí Que no puedo subir Vamos, negro Negro, trabaja Jolte Puto, madre Ahí está Toma Y es que esté sin vida, macho Ah Bien, interesante Ahí estamos ¿Qué hace ahí? Que no Un poquito de estos de aquí A ver Va siendo tu comida y eso Es que no saben hacer las cuevas En serio Es que es normal que me den las hostias Pipantes Hay que hacer Una cosa Hay que hacer las cuevas Para asegurarte De que si te pegas una hostia No te va a matar Ni te va a romper la pierna Ni nada Pues dime tú ¿Por qué si yo? Ah, yo ya sé por qué Porque yo ya tengo las piernas rotas Y cuando tienes las piernas rotas Con muy poquito Ya te haces daño Al final me va a matar Una pierna que caiga del cielo, macho Lo sé yo De una dirección, ¿sabes? Solo bajar No subir ¿Qué? ¿Qué crees que tenemos una mina Unidireccional ahí? No sé, macho Pero yo ya te digo que me ya Es que Es que mino la cueva No se escapa el agua Bien, la tenemos Antes me acordé que si No sabéis minar Si echabas agua Se te caía toda Era flipando Me iba a hacer mi propia casa Me voy a ir a otro lado Yo sé que aquí con esto no dura nada No dura nada Pues nosotros ya hemos durado 203 días Sí A ver qué puntuación tenéis Buah No te doy nada Tengo Mucho 14 Ya está Y has matado 7 jugadores ya ¿Quién han sido? Uno es el primero El de A3 Amigo de Kata Amigo de Kata, ¿por? No sé, le ha dado ya cosas Pero una cosa No os dais cuenta que aquí pueden entrar cuando quieran ¿Qué? No os dais cuenta que aquí pueden entrar cuando quieran No tenéis ni tapa o ni nada Tío, eso se da para el techo y ya está Se creerán que es cosa de Kata Será el patio No sé, yo lo que sé es que me voy a hacer Me voy a coger mis minerales Mis Mis maderas y me voy a ir Porque yo aquí ya Es que tenéis una casa más mala Sí Sí, ¿te has seguro? Míralo Sí, sí, sí Sí, eso es un agujero ahí del suelo No creo, yo no creo No Pero nada ¿Seguro? Sí Bueno, bueno Me siento que me estás faltando el respeto con esos comentarios que me estás haciendo sobre mi casa, ¿vale? ¿Qué va? ¿Qué va? Que es una base, pero bueno Me estás faltando el respeto a mi base A mí, a mi base Y a mi base De acuerdo Que yo descubrí Tío, aquí hay un tumor, pero bueno Hmm Hay que averiguar cómo se consigue esto ¡No! Y me voy a hacer una plazo casa ¿Qué pasa? ¿Estás muerto? Un tardo al gato ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que el techo no aguanta Es que es normal ¿Te has matado? El techo Al gato he matado sin que nada ¿Cómo? Ah, pero no ¿Por qué no habla gato? Porque se habrá trabreado No sé Joder, tío Eres un cabrón, ¿eh? Tú, perdón Hostia, es verdad Que aquí hay cierre, Kiko Puto tumor, ni tumor, ni pollas, tío No toques ¿Pero qué habéis quitado esto? Que estaba tapando Que se ha hecho el escapotable Tú, que son casi las siete, ¿eh? Una cosa, una cosa Vosotros Una pregunta Vale, no tocaré más para arriba Es que vaya casa Habéis hecho Me cago en la leche Una cosilla Que os iba a preguntar ¿Tenéis más piernas De estas arregla piernas? No Claro Pero si se pueden hacer Esto se puede hacer A ver, ¿qué humo se hacía? Se hace fácil No cuesta nada Y, eh, fácil A ver si encuentro Como no nos partimos las piernas Ya, es que es lo que entiendo ¿Os habéis roto un montón de veces? No Ah, sí, aquí No ¿Tenéis, eh... Eh... O sea... Pieza de tela Fragmento de tela No No, parece que no Necesito uno Pero en la casa aquella había un par de camas De allí y recogelas Es que no puedo subir por aquí A ver si Unas siete ya, eh Pues necesito... Es que yo no puedo correr O sea, voy lento que flipas Flipas Necesito eso ¿Alguien puede ir a por dos? Eso te con madera, ¿no? Lo que necesitas Fragmento de tela Un fragmento de tela Solo uno Se hace con algodón Pilla algodón Ya tengo ¿Cómo se hace? Pues ya está Tómate Necesitas doce No, sí, tengo, tengo Ah, ya, 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 ya Ya estoy haciendo Ya está haciendo No te preocupes ¿Qué puedo hacer? No Se cae Te me ha caído una piedra Yo me curo Nada, nada, ya tengo Ya tengo Ya tengo, ya tengo Va, tío, tenemos que tapar Estas de las ocho Tú se ha roto esto ¿Tenéis una cama de sobra? ¿O algo? No, no No, lo siento Ve a la boca de aquella Ya no tengo más piedra Y aquí hay este tumorcito No toques el tumorcito No toques el tumorcito No toques, porfa Me voy A ver si me puedo curar las dos patas con esto Bueno, tú, espera Que me pongo aquí por si cae Llevo un día de perros, en serio Es que no pone cuánto tiempo te queda Y también el otro agujero, ¿sabes? O sea, no creo que estabas convencido Vale, tú, si se rompen los bloques de debajo del coche Ahora por lo menos voy más rápido Así que has estado a punto de cagarla, ¿no? No, 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 que va No pasa nada No, 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 hostia Es que, es que ¿Quién coño hace un agujero aquí? Me cago en... No, pero es que Es que tengo yo miedo ¿Ves en la mina? ¿Qué? Claro, estoy en la mina Mira, tío, yo bajo rápido, eh Y no me hago daño Aquí, joder Tienes que tapar esto No, tío, ahí hay un hueco de mineral Ahí, no, no, ahí no hay nada No hay nada, no he mirado yo No hay nada Hay un hueco que me voy a morir yo por ahí Tío, se pone una TNT y ahí... Hacer bien la rampa Hacer bien la mina Estoy haciendo de aquí una zona para poder estar Porque es que si no, no se está Es de puta madre, tío Sí, seguro Es porque no sabes Seguro que no sé Me cago en la leche Es que me da... Es que como bajo ahí abajo Es que me... Así, tío, mira Sí, yo ahí me muero O sea, yo ahí con la vida que tengo Me muero si salto ahí Hay unas cadenas aquí, mira No, paso Voy a intentar coger lo que pueda Y me voy a hacer una mina buena Perdón, no te estás robando Es una mina mala Es una mina mala Que le pega a las abuelas Cuando pasa... Es que es así Es que no en el fondo, macho No veo el fondo Si hubiera yo que soy una inclinación Por la que se pueda bajar Pero es que no la hay No veo el fondo de la mina Y es que lo sé Es que sé que se va a caer el techo encima Por hacerla tan mal Hostia, 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 hostia Para, para, para Tío, ¿qué haces? A ver, las dos, tío, como de pan ¿Qué ha pasado? No, en serio, no te lo lees ¿A ti no la gananada? ¿Será bruto? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aaah! ¡Solta a mi mierda! Haciendo el troll Te la tiro Ah, que te la has hecho con el Scrap Metal La armadura, parece ser Sí, porque esta es de Scrap Metal No te he tirado Dios, casi muero No, no, no me quiero No me la tiro ¿Se la ha tirado a las veces? No ¿Puedo tocar mal a las veces o qué? A ti ya se la Eh, a gato, gato, mueres Ay, que se la he tirado Corre conmigo Mueres, eh Era broma, era broma Mueres Va, tío, tienes que dar Venga, va Que no me lo merezco ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Que no, la tiro ¡Cabro! ¡Mija! ¿En serio? ¡Guestiana de vida! Os voy a robar Painkiller de esas Uy, me he partido la pierna Es que se cae Se cae toda la mina a cachos, macho Yo es que Es que, es que sé que me voy a morir aquí Entre el terrible sufrimiento Que lo sé yo Ya, yo también ¡Vete! Me da buena painkiller Porque Que tenéis seguro que vosotros por ahí Que habéis dicho que tenéis muchas medicinas ¿Qué tal? ¿Habéis cerrado la edad a esta? ¿Y este pilar? ¿Voy a quitar el pilar? Espera ¡No, no, no! ¡Lo quites! ¡No lo quites! ¡No lo quites! ¡Te rompe todo! ¡No tenéis nada! Vale, ya estoy ¿No tenéis unas pastillas? Voy a ver si esto funciona ¡Sí! ¡Ah! ¡Este tiene que comer de arriba! ¡Sí! ¿Quién se ha conectado tú? ¿Quién se ha conectado? El creador de Donkey Kong Case Que lo estaba esperando desde hace dos días, tío Cuidado, ve que El gato que se me va a caer Yo me piro de aquí Yo me piro de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú Si rompéis los bloques de debajo de los cofres Coged lo que hay dentro porque se pierde Sí, 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 sí Ah, que ya has perdido uno No, pero ya no ¿Seguro? No, ¿qué? Es como lo de Mira, te voy a contar una cosa En este server no Te voy a contar una cosa Cuando 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 estás hablando con alguien por Steam No te voy a cerrar las pestañizas de las que estoy hablando Te cae Yo ya Yo ya Yo lo que voy a hacer es Aprovecharme de vuestros alimentos Vuestras Cosillas ricas Es que vaya Vaya mierda Vaya cagad Es que toda la mira está mal En serio No hay nada bueno, macho No sé cómo lo hacéis Yo no veo Yo no veo Es que la verdad que sí que me estoy quejando un montón Y lo estoy notando Estoy quejando Pero es que yo no veo 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 Es que yo no veo Yo aquí Entro y digo Pues está mal esto A ver Esto Hay que poner uno ahí Vale Voy a poner otro ahí Vale No me des Un segundo Voy a hacer una escalera para subir Vale Porque es que Sí De esa Tú sabes lo peligroso que es eso Que se te escapa un pie Y yo no Tío Que flipas Mira tío Mira Que no Que yo ya me he dado Que ya me he roto las piernas dos veces Que paso Pero que si vas por aquí No podemos bajar Que sí Que te lo voy a hacer bien Para que puedas bajar Y puedas subir Quita Cata No sabéis No sabéis Tú no rompes Una cosa ¿Tenéis Hay pipes Para arreglar el pico? Hola Está casi roto ya Dime Dime ¿Qué te pasa si te hagan entre los pies? No te escucho Cata Esto lo hablas muy bajito ¿Qué te pasa si te hagan entre los pies? Gracias gato Gracias 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 Hay con Cuentas pipes Gracias 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 Estas muy creepy. Ya lo se. Jajaja. Estas voy a hacer mis cosas, esto es lo importante. Tío, no hay... Minerales y ya, pues voy a tirar pa'lante, ¿sabes? Porque... Ahí, que ahí has cogido... Dos pipes, ¿eh? ¿Quién? De ahí. De las que me has pasado, me has pasado... De un lingote me has dejado dos pipes que no eran, ¿eh? No, no, te tienes diez pipes que te has pasado. Ah, vale. Diez. Gata, deja de robar, anda. Jajaja. Hola. Muy bien, campeón. Es usted muy educativo. Muy bien, campeón. Las... Esto se rompe mejor... Las... Campfights, creo que se rompe mejor, ¿con hacha o con pico? Hacha. Creo. Bueno, a lo mejor esto lo puedo hacer así. Vamos a ver, que ahora subo por ahí. Por lo menos, pues... Uy, espera. Se puede subir. Hay algo aquí. Toma, dale. Ahora aquí. Menos... Menos mina tenéis, macho. Yo creo que vais bien. No, 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 no. 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 No queda aquí dentro. No, no, no. No, no queda fuera. Para quejarte te puedes quejar fuera, ¿eh? Eh... Si, si, si. Me estoy quejando demasiado. Me estoy quejando demasiado. Demasiado, si. Es que es muy vertical. Es que es mazo vertical. Es que... Ya está otra vez quejándose. No, es que mira. Me voy a bajar al suelo. Ha bajado el todo. Si, no me muero antes. Vale, ya estoy. Es que miro para arriba y hay 20 pisos. Es porque tú no sabes... No, no sabes de parkour. No. Yo he estudiado en las mejores universidades... Es que sigue subiendo. Es que es mi parte. Vale. Si. Y entonces puedo bajar por esos sitios sin hacerme daño. Yo es que no se me da muy bien el parkour en Minecraft, ¿sabes? Pues... Tienes que ir a esa universidad. A ver... A ver... Tengo que hacer... Qué mierda. Me he rotado dos veces en un hueso. ¿Tienes que hacer qué? Ehm... ¿Cómo se llama? Ehm... Wood frame. Cojo también la piedra porque me hace falta la piedra. A vale. Ya te entiendo. Vale. Pero solo iré a eso. Que ahora tengo que hacer otra cosita. Vale. A mí el episodio más al lío, eh. Bueno. No, tío. Me he rotado dos veces en un hueso. De verdad no estoy solo. No, es verdad. No estás conectado, tío. ¿Qué pasa? No se lo digas, no se lo digas. Que lo descubra el mismo si quieres. ¿Que no esta con esta Cata o algo asi? ¿O Abel? Si. Abel no esta. Abel. No, no, es Cata el que no está. ¿Porque te has ido? ¿Porque te has ido Abel? Porque te quejas. Porque se ha conectado el creador del mod y también. Ah vale, vale. Tienes que hablar con el. Vale. Si, estoy con el antes. Ya va. Dime, dime. Vale. Tengo lo que es la ventana del juego justo en medio de las dos pantallas. Y hay una separacion ahi. ¿Que? Vale, a ver. ¿Donde estas? Yo, en el juego. A ver, me la selecciono aqui. Pero una cosa, las pain killers y todo eso las habéis hecho con el de potassium nitrato este. ¿Las? No, no, todas son tropeadas. Ah vale, vale. Es que como ha visto yo que estaba ahi un mazo ahi de botiquines y tal. Veinte. Veintinueve. Antorche, se ha roto una antorche detrás tuyo. ¿Que se esta rompiendo algo? ¿Que esta pasando? Vale, yo ya tengo bastantes lingotes para empezar a hacerme mi cosa. Asi que en cuanto haga esto me haga un hacha. No lo justo tio. Y me coja un poco madera me voy a hacer mi cosa. Hala, yo tengo comida. Tengo ocho blueberries. Ahora la agarro planta y me pasa nada. Tengo dos patatas. Pero tenes un botter o es jaguilla con un cubo que habéis cogido. Jaguilla con un cubo. Como hice yo en la otra partida. Si. Una buena idea eh. Lo unico que aqui es comunitario, no solo para ti, vale. A ver, yo, yo, a ver, dime quién, quién no ha entrado en mi baño Yo no pude entrar porque he estado la puerta cerrada Sí, no, pero has entrado o no has entrado Me he estado meando, me tuve que mear en tu puerta, tío Son una mina así, mira Bajas aquí, después picas lo de aquí Y bajas aquí, y después picas lo de ahí Y vas bajando, y vas haciendo en círculo, yo qué sé No te caes, no te pegas la leche de que os pipas Estoy bien pensado No sube esto, eh Ah, vale, es que me lo he estado poniendo en el segundo stack Vale, porque ya he tenido un stack Nada, sí, ¿qué hace yo? Toma, lo voy a dejar en este coche Me están hablando algo por Steam, ¿sabes? Porque me suena lo de Steam Pero no veo ¿Esto qué es este útero de aquí? Que podemos hacer el suelo de piedra No me gusta nada No me gusta, no me gustó Vale, me parece bien Tú va, seguimos, tío ¿De qué? Que luego me voy Pero, pero te va, a ver Dices que seguíamos con qué, a ver, a ver Eso huele a, eso es una gallola No, 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 ya me he desconectado ¿Pero qué hay? ¿Muchos zombies ahí fuera? No, también No, también es de noche Y yo, y no sé Hombre, pero no sé si hay muchos zombies A ver, ¿dónde hay una antorcha? Aquí hay una antorcha Vamos a ver si tengo Sí, madera, ¿eh? ¿Por qué no quieres vivir conmigo? ¿Qué? ¿Por qué no quieres vivir conmigo? Yo sí, mira, la verdad que Tu casa me gusta mucho más Ah, vale Ah, vale Porque no tiene una mina en el sótano Tan mortal y asesina Como la que tienen estos Ah, entonces estética no te gusta ¿De qué? Estética no te gusta Está mucho mejor No es subterránea ahí Que se caen las paredes y todo Es confortable Estar reforzando al máximo Ahí me falta Joder, voy a gastar toda la madera para ¿Qué pasa, qué pasa? No, no, no Tengo Tienes semillas de patata ¿Qué? ¿Quién tiene semillas de patata? Tengo semillas de patata ¿Pero qué cantáis? Eso no me suena a mí Es una canción del Mario ¿Del Mario, seguro? Joder Bueno, yo nunca No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pim, pip, 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 pip Pim, pip, 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 pip Es la típica Tío mío que ha jaleo Una cosa, Abel, ¿tú sabes cuándo se arregla la pierna? ¿Cuándo se arregla la pierna? Sí, sí Te vas a la I y después vas a tu personaje y le pasas el ratón por encima del dibujo ¿Sí? ¿Y qué? Y ahí te pone los miles de segundos ¿Qué va? Pone movimiento de velocidad, decrece un 20% Tu pierna está splinted Eso no sé lo que es Yo tengo dos piernas rotas Torcido Pues eso ¿Tienes piernas rotas? ¿Cómo andas? Pues no sé, yo voy a gatas Pues la idea de que te arrastras ahí cuando te arrastras ahí, se te cambia el punto de diseño y todo Aquí hay como dos piedras y creo que le puedo romper una Solo me puedo hacer una cosa, suicidarme, pero es que tengo todo al máximo Vale Tengo miedo de que, tío Es que, es que ya te digo, la vuestra mina, es que tengo miedo de vuestra mina De que me voy a caer por cualquier agujero De que me voy a caer por cualquier agujero Venga, yo puedo salir Así pues no sé, es más seguro Podéis seguir minando Sí, vale, vale, vale Os estoy dejando una bajada muy rica, muy rica También podéis hacer la típica bajada de minar en vertical y después pues poner un cubo de agua abajo No, gracias No? No Está muy bueno Como de agua abajo Hombre, claro Y así pues te paran seco Te paran seco Deja que se está facultando de un peñón No 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 Perfecto Te falta madera, Dalbert Eso es importante A ver, pues voy a por madera ahora ¿Tienes una hecha? Ah, sí, Dalbert Pongo que me hago una Que han puesto un nuevo código en el Robocraft ¿NUEVO, NUEVO? Si Happy 2015 que te da un garage y tres dias Premium putiss ¿Un garage? Y sí, un garage Eh, yo quiero eso Venga, ponlo antes del 1 de enero Hostia, es verdad Bueno, lo hago después ahora cuando termine este episodio ¿Qué haces un vídeo? Ya llevo unos 40 minutos Llevaré, algo menos Sí, pues ya más o menos terminaré el episodio ¿Quieres una gacha? ¿Qué? Sí, ahora voy a por madera Nosotros nos hemos pasado muy bien Consiguiendo las cosas legalmente, ¿a que sí? No, como otro que viene aquí y se los va para todo ¿A que sí? Y se queja como una vieja No, es que... También Vale Bueno, es verdad Es que normalmente puedo decir Es que normal, yo soy el viejo Pero es que en este caso no ¡Papa! Venga, vente a buscar madera, tío Vale Ya voy yo, que veo muy bien Es que estoy arreglando la mina Y no estoy cogiendo solominales Estoy cogiendo piedra para... Para hacerla bien En plan de escalera Dime que se revierte, dime que se revierte No se ha revertido Bueno, bueno A ver, bajas aquí Aquí tienes una bajada rica rica Esto lo tapas porque molesta Bueno, tampoco está la rica rica, pero bueno Os toca a vosotros hacer la barandilla, ¿eh? Yo no sé hacer barandillas ¿Qué barandillas? Yo me estaba buscando, a ver Venga, va que cuando vuelva Quiero que tengáis eso Tú rico Bueno A ver, si los drive points ¿Dónde están aquí? Hola, Cata Si estás en una fusión On Drive Hola Bueno, me voy a hacer el vídeo y ya la vuelvo, ¿vale? Yo también quiero salir en el vídeo, Albert ¿Quieres... qué? Yo también quiero salir en el vídeo No sé si lo voy a hacer, pero quiere decir que me salgo del juego Yo también quiero salir en el vídeo, Albert Bueno, termina aquí el episodio número uno del siguiente server No me ha gustado este episodio de nada Es que llevo, llevo todo el día cabreado Y se notaba que sí No, para nada Dime, Cata ¿Qué tal? Sí, tío, no está la rica rica ahí ¡Como la leche! Bueno, tú, usted, eh... Voy a robaros un poquito de comida, ¿vale? A ver, esto da... No sabe nada Dime, dime Cuando termine el vídeo, oficialmente hago salida Cuando termine el vídeo, ponte los cascos anteriores Cuando termine el vídeo, que sí Y cuando termine ese vídeo, oficialmente habré salido Así que quiero salir en todo el vídeo Dime, terminélo ya Vale O sea, fue... Yo conseguí hacer que la forma... Planeé Manteniendo el espacio en el aire ¿Qué? ¿Planeé? Yo conseguí hacer que la forma final planeé La forma final planeé Ah, planeé en el este Ah, vale, vale, vale Mola, mola ¿No tenéis agua por ahí? Yo estoy contento Porque es que encima... No hay problema Aguilla, no hay problema No hay agua por ahí No hay agua, no hay agua Sí, toma, hay agua, toma Cojela Albert, te acabo de disparar en la jefa Y no te has dado cuenta, ¿no? Que te me acabo de disparar en la cabeza Sí, me lo he notado He notado ahí un... En la jefa No hay nada Bueno Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Chao, chao Adiós Está, está en gachao, dice